Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Give me boy, give me boy, I'm your lady I got here, what you want, feel so crazy Give me boy, give me boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on boy, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, bail out, you're not sexy mama You start this fire, the way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that Ooh la, ooh la la Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quiero bailar, 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 bailar Pon no, pon no, ven, na' Pon no, pon no, ven, pon no, pon no, pon no, tá Don, dará, don, gara, don, gara, don, gara, don, gara Don, gara, don, gara, don, gara, don, gara, don, gara, don, gara He's looking at this right Can't get you out of my sight Is it love, 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 love Is it love, 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 love You start this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Gimme, gimme some of that Ooh la, ooh la la Pócame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No fue una hena, no fue nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Pócame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No fue una hena, no fue nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quiero para ver la vida 마라, 마라, mera, mera Y ahora No soy una jena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora